Que es lo que tú quieres que yo me gaste Que es lo que tú quieres que yo me gaste los cheles con tu culo Si papeles, tú existí de los nipeles, buah Que es lo que tú quieres que yo me gaste los cheles con tu culo Si papeles, tú existí de los nipeles, buah Que es lo que tú quieres 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 que De Ahh TÚ De la mañana no puedo dormir Ese cool desbomba para sobrevivir Vaso lleno party y lleno a que tu puedo decís Esa estapa arriba, abajo, yo lo compro por ti Que es lo que tu quieres que yo me gantes los cheles Con tu culo, sin papel, es tú, si tiene los niveles Que es lo que tu ke' 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 Que es lo que tu quieres que yo me gantes los cheles Con tu culo, sin papel, es tú, si tiene los niveles Quiero que toquen, quiero que toquen Es lo que tu quieres que yo me das en los cheles con tu culo Si papeles tu sitio en los niveles, guau Es lo que tu quieres, ey, ey, ey Es lo que tu quieres, ey, ey Es lo que tu quieres, ey, ey Es lo que tu quieres, es lo que tu quieres, ey, ey Tres de la mañana que prendía Reggaetón del viejo pues activa Dice que eso es suyo positiva Es lo que tu quieres, ey, ey Tres de la mañana no puedo dormir Es su culo es bomba pa' sobrevivir Vaso lleno de paris lleno, ¿qué te voy a decir? Esa chapa arriba abajo yo lo compro tú Es lo que tu quieres que yo me das en los cheles con tu culo Si papeles tu sitio en los niveles, guau Es lo que tu quieres, qué, 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 qué Es lo que tu quieres, qué, 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 qué Es lo que tu quieres que yo me das en los cheles con tu culo Si papeles tu sitio en los niveles, guau Es lo que tu quieres, qué, 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 qué Es lo que tu quieres, qué, 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 qué Gracias por ver el video.